...por signo de Zodíaco, comenzamos por Aries. ¿Cómo no? Los arianos... Aries. Muy bien. Los arianos este año tienen que aprender a ser con el otro. Bueno, ya vienen hace rato, ¿no? Pero cada vez más el tema de ser con el otro, la pareja, pensar en el otro, ponerse en los zapatos del otro. Como que hay que dejar atrás todo lo que tenga que ver con agresividad, demasiada franqueza, ¿viste? O sea, no ser aries. Todos tenemos que ser este año... No sean aries. Aries no tiene que ser aries. No sean aries. Tiene que ser más libra. O sea, los arianos no seamos géminis. Géminis tiene que ser más agitario. Exacto. Pisces más virgo. No seamos... Es así, para encontrar un equilibrio. No seamos aries, perfecto. Sí, es así. Muy bien. Te juro. Y yo te voy a dar la carta de Aries, justamente. Por eso te doy la carta de la emperatriz, donde vamos a respetar todo lo femenino, todo lo que justamente Aries no es. O mi mujer es la emperatriz. Claro. Y esto te puede dar hasta fertilidad también, ¿eh? ¡Hola, Lala! Un trabajo para ella. Y vos apoyarte mucho en ella, ¿no? Los arianos varones apoyarse mucho en la energía femenina. Las arianas mujeres bajar un poquito unos decibeles. Yo siempre digo que copien al margen de la política, ¿no? Pero que copien al personaje de Juliana Aguada, que está siempre al lado de él. Es un poco el personaje ariano de mujer que ninguna ariana quiere ser, pero que ellas ariana aprendan a hacerlo. Porque es de la manera que van a estar mejor. Yo no sabía que Juliana era de... Sí, es aries. Sí, viste, porque tiene un trabajo. Está bueno, no es guerrera, no es peleadora. Bueno, Tauro. Tauro. Bueno, los taurinos, la expansión viene a través del trabajo. Aprovechen con esto. Hagan también un trabajo interno, porque tienen Urano, el planeta de los cambios, en la Casa 12. Muchos taurinos dicen, yo no sé por qué se me pegan los locos. En realidad, lo que hay que hacer es trabajar mucho la creatividad para dejar de atraer esa locura, ese nerviosismo, todo el tiempo. También es buen tiempo para renovar tratamientos, aquellos que estén con algún tratamiento en salud. Y Saturno, el planeta por el cual todos venimos a aprender, estaría en la Casa 8, que tiene que ver con deudas, préstamos, dinero por cobrar, herencias. Tenga paciencia, porque el dinero que están esperando lo van a conseguir, pero no va a ser ya. Y por ahí no va a ser todo lo que ustedes esperan, pero finalmente se va a concretar. Vamos. Sí. Bueno. Sagitario. Yo la carta que le voy a dar es el... Pará, pará, pará. Yo me lo conté, conté algo. ¿Qué siente Sagitario y Capricornio que siempre quedan para el final? Mal. Dolor. Dolor. Además me llamó Úrsula Vargas, con la U y con la de corta también. O sea, todo último. Bueno, los últimos eran primeros. Imagínese a Capricornio y Sanz con la S, no sabés cómo llegaba al fondo. Bueno, pero el examen te lo toman rápido, ¿viste? En la facu, porque ya están cansados. Sí, ya llegan cansados los profes. Bueno, acá tenemos el ángel de la templanza, que es una carta maravillosa, que dice para Tauro que por todo lo que dan, van a recibir. Entonces, para mí el gran trabajo de Tauro, todo lo que dijo Mónica coincidió perfecto, me parece genial. Y lo que también les digo es que apóyense mucho en la sabiduría de sus ancestros, de los legados, en todo lo que le dejaron, porque eso va a darles mucha creatividad. Y todo lo que crean, lo que crean posible a nivel artístico, lo van a ir capitalizando a la larga. Famosos, famosos. Dijiste de Aries, dijiste famosa Juliana Guada. Famosos de Tauro. Carmen. Carmen Bargueri. Que es una taurina especial, porque tiene Mercurio, no en Tauro, lo tiene en Aries. Viste que es picuda, y la luna también en Aries. Viste que Carmen es batalladora. Cuando habla, no parece taurina, parece ariana, pero en realidad su identidad es Tauro. Lo que a ella le gusta es disfrutar. Y bueno, viste que Carmen quería estar con la madre. O sea, el ejemplo de Carmen es perfecto. Las taurinas siempre están con la mamá. Bueno, es un tema. Le gusta el hogar, le gusta la buena mesa. Para que el hombre sepa. Claro. Y la canceriana peor. Te ganas una suegra. Salís con una suegra. Te ganas una taurina, te ganas una suegra. No, cáncer es peor. Más cáncer, diría yo. Y peor los cancerianos varones. Pero lo que digo de Tauro... Yo tengo dos hijos varones de cáncer. Re pegados con la madre. Sí, pero te explico algo. El sol, el signo es el sol, habla de cómo ellos captan al padre. O sea, que ellos a vos, más allá que vos seas de Géminis, te captan de cáncer. O sea, que también habría que ver, para hilar más fino, qué te pasa a vos con el vínculo con tu madre también. ¡Hala, nala! A los cuatro años. A los cuatro años. Vecinos, claro. El sol representa al padre, y la luna la madre. Por eso se dice que aquellas personas que odian el sol, les gustan los días de lluvia o nublados, no han tenido un buen vínculo en vida con su papá. Claro. Y si te gusta el sol, tenés un buen vínculo con tu padre. Si te gusta el sol, tenés toda la parte consciente, masculina, más clara. Yo no tengo un buen vínculo con mi padre, y me encanta el sol. Claro, no. Me parece, disculpá, tu apreciación. Un goma que viene a tirar un frasco de tuco de la maternidad. Me parece que la carta de tal, donde está la ubicación del sol, según el área donde está, es lo que expresa... Es para arrancar Géminis. Gimena que la de Géminis. Dale, no, vos, vos. Géminis. Bueno, los geminianos están, hace rato, con Saturno haciendo oposición, donde hay todo un aprendizaje con los vínculos. A ver, los que están en pareja, la pregunta sería, ¿a más a esa persona de verdad? Si la respuesta es sí, el vínculo es inquebrantable, con Saturno haciendo oposición. Si no, no va a haber nada que hacer, porque realmente te revela la verdad. Y este año... Bueno, Domán, no te lo preguntes tampoco tanto, tan profundamente, te lo pido por favor. No me hagan esto. No me hagan esto ahora. Está muy bueno. Es 29. Desde que entró Júpiter en Libra, están mejor desde octubre, los geminianos, y yo les diría, vayan a bailar, anda a bailar. Anda a tequila. Divértanse, hagan cosas, hobbies, diversión. pero ahora sé lo más por hobby. Divertí. O sea, tienen oportunidad de vivir el amor, porque la casa 5 también tiene que ver con el amor. Así es que, bueno, pero, a nivel pareja, como que tiene que haber compromiso, y ver la realidad. Ala, lala. Bueno, y hablando de compromiso, la carta que le voy a dar es la justicia. O sea, es que, yo el otro día te decía que Trump es de Géminis, que ganó justamente porque él tiene Júpiter en Libra. Vamos, ella lo anunció. O sea, ella anunció. Yo lo dije en noviembre de 2015. Bueno, pero el punto es que esa cosa de Trump, esto de hablar, bailar, no sé si en eso coincido tanto, porque el geminiano donde más se destaca es en la palabra y en el expresar. Creo que el geminiano que quiera escribir, el que quiera hacer mucho, expresar lo que le pasa, puede llegar a ser un gran comunicador, y va a alcanzar, digamos, lugares de liderazgo muy importantes. Y la justicia los va a estar acompañando porque si haces las cosas bien, te va a ir súper bien. Y si haces las cosas mal, ojo, la justicia, pues te va a estar persiguiendo un poco como constante. Hay como una constante ahí que te va a estar controlando. Eso te lo creo. pero esto no, pero estamos hablando de la justicia. No, no cambia el tema. No, yo lo que agrego es que como Júpiter está haciendo oposición a Urano, Urano es el planeta de los cambios. A ver, si vos toda la vida escribiste, es el momento de expresarte de otra forma, de otra manera, que te divierta, que te divierta, ¿entendés? Es como que todos los signos en algún área están sufriendo cambios. En el caso de Géminis, el eje es casa 5, casa 11, o sea, la creatividad, el amor, los hobbies, o sea, como que hay una oportunidad de cambiar. ¿Sale otro programa de televisión esto para la cadencia del canal? Sacate una carta si querés para eso. Uy, no, pero pongo... ¿Vendrá hasta todo? No, no, pero no voy a... ¿Qué? si sale, si no sale, no sale. La música. Si sale casamiento, decilo, Jimena, Acabo de ir ayer, dijiste que no me hable más de casamiento y bebés. Así, así como, ¿cómo? Dame la vertical. Ah, no, yo te la di como en televisión. Está bien, pero... Ah, Bueno, vos dijiste si sale casamiento, sale casamiento. No, no, él ya le dijo que sale casamiento, yo no, yo no. Mirá, acá te salió algo muy interesante. Estos son dos caballos, es un caballero de oros, pero en este mazo, que es un mazo muy antiguo, tiene oro, trae dos. Eso puede abrirme la posibilidad de un programa más, ¿eh? Me puede dar, pero me está saliendo el proyecto para febrero y la concreción para marzo. ¿Pero de qué hablamos? ¿de laburo o del amor? No, del amor. El amor va y viene, chicos. El amor va y viene. El trabajo no. A veces te responde más. Les pregunto, cuando nos saca la carta, ¿es puntualmente por lo que preguntó el interés? Si quiere o en general. No, no, no. La carta te va a responder, pero a veces, cuando vos tenés un tema que te está inquietando, de repente te va a salir más ese tema que te inquieta que lo que estás preguntando. A veces hay gente que viene y quiere preguntar sobre el trabajo y te empieza a salir, qué sé yo, un tipo que la... Ahora le voy a preguntar a todos los resultados. Bueno, pasamos de largo, cáncer, porque ya lo hicimos. Bueno. Vamos a Leo. Bueno, los leoninos tienen que animarse a expresar su talento creativo. Nuestra productora. Aquellos que tienen hijos sobre todo sienten una gran responsabilidad por el primer hijo y también hay un tema de aprendizaje... ¿Y dejan a los demás? Hay un tema especial de ocuparse... Qué feo, Vanessa. Qué feo, Vanessa. No, bueno, después hay que ver la carta en general, ¿no es cierto? Pero hay como un tema de aprendizaje con respecto a la creatividad, no hay nada más creativo que un hijo, de saber poner límites también en el amor. Es decir, si vos, leonino, sos de los que se entrega sin límites, Saturno te dice, bueno, respeta tus tiempos, tus espacios. Que no lo lleven por arriba los leoninos. Claro, exactamente. Pero leonino, ¿se puede llevar por delante un leonino? Y pero... ¿Viste todo el año? ¿Viste todo este año? Ah, están gatitos. Todos los signos están dando vuelta. Están amestrados este año. Claro, es verdad, estamos de acuerdo con Jimena. La verdad que sí, todos los signos están como dados vuelta. Entonces es como que hay que llegar a un equilibrio. Los que meñaron vamos a ser sensibles, por ejemplo. No, no, más visionarios, más de dejar de manejar esta cosa. No tanto mente. Más escotio. Sí, bueno, eso parte. Por trascendente. Bueno, vamos con la rueda de la fortuna para Leo. Esta carta es una carta que les encanta, Leo, porque viste que Leo tiene una cosa muy afortunada. Hay dos signos, en realidad son tres signos para mí que tienen esta cuestión afortunada que siempre caen como bien parados. Sagitario y Pisces porque son jupiterianos y Leo porque Leo no le importa nada y sigue siempre para adelante. Este año de Libra que está, digamos, está más beneficiado Libra que por eso para mí comienza el año desde ahí, por eso se da vuelta todo tal cual como dice Mónica, a Leo lo que va a hacer es ayudarlo a avanzar sobre lo que tiene que ver con compromisos con el otro. Si Leo está de novio o se casa, si Leo está con una sociedad está planeando un trabajo lo concreta, pero siempre haciendo con el otro. Se casa Vanessa, no hagan cosas solos si son de Leo, digamos, de ningún signo de fuego no hagan cosas solos, pero bueno, Leo es uno de los signos que más va a concretar el tema del amor para mí. Y además tienen Júpiter en la casa 3 que tiene que ver con contactos, conexiones, conocer gente, hacer cursos, viajes cortos, para todo eso los re beneficia a los leoninos, así que aprovechen. Bueno, Virgo. Bueno, los virginianos, a ver, está Neptuno haciendo oposición. Muchos están enamorando o vienen enamorándose en los últimos años. A ver, si Virgo está trabajando su parte interna, no se va a confundir con el otro. Ahora, si es un virginiano muy pragmático, muy realista, que desconoce esa parte sensible espiritual, es probable que sufra algunas decepciones. Por otro lado, Saturno, el planeta por el cual todos venimos a aprender, al estar en la casa 4, les pide, bueno, eso, trabajo interno, ocuparse de temas de casa, hogar, familia. Muchos quieren mudarse hace rato y ven trabas como que les cuesta. Pero bueno, la casa 4, es una casa que tiene que ver, ya les digo, con el inconsciente y también con todo lo que sea edificar una casa, tener un hogar, una familia, es por ahí el camino de la evolución. nos quedará otra parte de Virgo, no.